Nuestro Salvador, pueblo de rey, pásame la santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, que brilla a tu Señor. Nuestro Salvador, pueblo de rey, pásame la santa, pueblo de rey, pásame la santa, pueblo de rey, pásame la santa, pueblo sacerdotal, pueblo de rey, pásame la santa, pueblo de rey, pásame la santa, pueblo de rey, pásame la santa,